Yo hace tiempo, por obvias razones, les dije que ni me iba a meter. Galilea Montijo revela que le negó su amistad a Inés Gómez Montt en estos momentos. La conductora fue cuestionada sobre el paradero de su amiga. Sin embargo, Gali aseguró no tener contacto con ella desde hace mucho. Recordemos que hace unos años Galilea e Inés presumían tener una de las relaciones de amistad más sólidas y envidiables. Pero al parecer, con todo el problema legal que está pasando Inés N, se dice que hasta se había ido a la fuga con su esposo y los dos hijos que tiene con él. Pero, ¿qué dijo la tapatía? Pues en su más reciente encuentro con la prensa cuando se le preguntó esto, respondió. No tengo idea, y ya saben que tampoco de ese temado, vamos a ver qué pasa. No tengo idea. Galilea hasta señaló desconocer el paradero de Inés N y a su vez el anuncio de Tita Bravo. Donde comentó que su ex nuera se encontraba en México. No tengo idea. ¿Tú perdiste comunicación directa con ella hace tiempo ya? Yo hace tiempo, por obvias razones, ¿no? Les dije que ni me iba a meter porque luego dice uno, ay, se van ciertos medios. Lo digo que ustedes, ¿no? Es bien sabido que la situación legal que atraviesa la expresentadora de Venga la Alegría es muy delicada, pues está acusada de lavado de dinero, siendo esta una razón suficiente para que Galilea se alejara de ella. Cabe señalar que hace tiempo Montijo fue vinculada a una relación sentimental con Arturo Beltrán Leiva. Tal vez por eso se mantiene al margen. En aquella ocasión la presentadora indicó lo cansada que estaba de que los medios de comunicación de su país y el público en general la están atacando de manera constante. En un video que posteó en su Instagram, entre lágrimas expresó lo siguiente. Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes, esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Además, Montijo, en dicho video, negó tener una relación indebida o ilegal con la familia de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga. Ella sentenció que dicho rumor fue el límite y la llevó a pronunciarse y así liberarse los rumores. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Pues al parecer lo que llegó a ser una buena amistad tuvo su fin. Y no es para menos, ya que este problema legal podría ser picarle a la presentadora sin presentarle algún beneficio. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!